Cuba Información Ya conocemos todos y todas la situación que lamentablemente estamos viviendo desde 2019, desde que se decidió aplicar en este caso los títulos tercero y cuarto de la terrible e infame ley Hilsburton. Pues con esta situación y habiendo recibido ya bastantes quejas desde varios sitios, una parte del empresariado español y, por supuesto, de todas nuestras relaciones dentro de la cooperación internacional, decidimos desde el grupo parlamentario y particularmente con mi firma, no solo por el caso de estar dentro de este movimiento de solidaridad internacional, particularmente con Cuba, sino también como presidenta de cooperación internacional en el Congreso de los Diputados, se decidió que pudiéramos registrar una iniciativa parlamentaria solicitándole, en este caso al gobierno, bueno, al Ministerio, al Ministerio de Exteriores, que nos pudiera trasladar de qué manera se estaba velando por los intereses del empresariado español en relación a esta infame legislación que, como ya ha dicho el propio Trump, desde 2019 decidió aplicar y volver a activar. Pues con toda esta situación recopilamos ese malestar generalizado que se nos había trasladado y quisimos saber todos los datos, los daños, las consecuencias económicas de todo esto y realmente saber qué tenía previsto el propio gobierno, el propio Ministerio de Exteriores para proteger no solo al empresariado español o a toda la economía española, sino a toda la economía que puede estar interrelacionada, incluso a nuestras propias relaciones diplomáticas con todos los países, sabiendo que encontramos unas relaciones diplomáticas extraordinarias con casi la totalidad de América Latina y muy particularmente entre España y Cuba. La realidad es que, a diferencia de en otras ocasiones, aquí no tardaron demasiado en darnos respuesta, sorprendentemente, y también puedo decirte que en cierto modo lo vemos con cierto alivio, porque en el momento en el que puedes hacerte con la respuesta, que ahora pasaré a trasladarte y a comentarte un poquito en qué consiste, ya puedes al menos dilucidar un poquito en qué sentido quiere ir el propio gobierno y el propio Ministerio de Exteriores. Bien, pues aquí que también hacíamos referencia dentro de nuestra pregunta de ese último acuerdo firmado de manera bilateral entre España y Estados Unidos, el año pasado, en la última visita de Biden, aquí lo que se nos referencia es que efectivamente el gobierno y el ministerio es conocedor de esta situación, que efectivamente no va a permitir que se ponga en tela de juicio ni la inversión de España en la isla y que además sí que se activaron los mecanismos suficientes o se siguen activando para luchar contra esto. Y es muy importante, al menos considero que es especialmente importante, porque menciona dos cuestiones que casi de manera generalizada podríamos reflejar casi una lectura que haría cualquier otro país respecto a haber agredido a su economía. Y es que esta ley, concretamente estos dos títulos, el tercero y cuarto de la ley Helms-Barton, en primera instancia no suponen ningún tipo de reparación de un supuesto daño causado a aquellas personas que tuvieron que verse desprendidas, aquellas personas estadounidenses, que tuvieron que verse desprendidas de las propiedades por ser nacionalizadas cubanas, sino que en todo caso lo único que hace y reconoce también esta segunda premisa es perjudicar a las personas y a las empresas que realmente están trabajando y apostando por unas buenas relaciones comerciales y económicas. El bloqueo sobre Cuba, la aplicación de la totalidad de esta ley, la aplicación de sanciones, no es un perjuicio que sufren los cubanos y cubanas, es un perjuicio que sufrimos todos y todas. Y es un perjuicio directo a gran parte del sector turístico español. Entonces con esta premisa también nos dice el propio gobierno de España que por supuesto que va a hacer esta protección y que también lo trasladó, lo ha hecho hasta la fecha, también lo trasladó en su reunión con Biden. De tal manera que, si no recuerdo mal, el párrafo número 13 del propio acuerdo que se firmó, en este caso en la última visita del año pasado de Biden, ya se reconoce que se activarán mecanismos bilaterales para que se pueda resolver cualquier tipo de conflicto que haya comercial, económico o tecnológico entre España o cualquier persona física o jurídica que resida o que no sucede en España y cualquier confrontación que haya con Estados Unidos. Y añade que no únicamente va a parar en este alegato bilateral con Estados Unidos, sino que además lo va a encauzar también mediante la Unión Europea. Estamos hablando una vez más, como ya he dicho, de que se vería afectado a todos los niveles cualquier tipo de país, cualquier Estado que busca tener una relación comercial habitual que se pueda desarrollar con cualquier otro Estado, pero que en este caso se verá especialmente perjudicado por hacerlo en Cuba. Entiendo que solo podemos considerar esto, esta respuesta como un logro, no solo por hacer patente una realidad bastante invisibilizada, que es el ataque a nuestras empresas por la legislación que mantiene el genocida bloqueo y también todo su desarrollo posterior, sino también que España va a apostar por mantener y conservar sus buenas relaciones comerciales, económicas y diplomáticas con Cuba. Ya es un éxito de por sí el hecho de poder tener esta respuesta a pesar de la limitación de la misma, porque tampoco nos hacemos trampas al solitario y sabemos que lo que merece es una denuncia mucho más contundente. Seguiremos luchándolo como sea y denunciándolo todas las veces que sea necesario y desde luego aquí nos van a encontrar contra todo tipo de políticas genocidas, en contra de todo el derecho internacional reconocido y la realidad es que no cesaremos ni con esta respuesta, por muy buena que sea, ni por las siguientes, hasta que no logremos denunciar y ojalá tumbar este infame bloqueo. Bueno, en primer lugar te diré que no seré yo la máxima defensora de este supuesto libre mercado capitalista que realmente opera dentro de esas normas, pero es que aún así me parece importante recordar que su sistema, el que el propio Estados Unidos defiende, el que se defiende por todo este liberalismo de algún modo, ya reconoce esa libertad de movimiento de capitales, ya reconoce esa libertad de empresa y ya reconoce que dentro de este mundo globalizado y además es que la bandera, el ejemplo perfecto lo hemos tenido incluso con el famoso caso de Ferrovial trasladando su sede, ya reconoce que todo esto es un derecho y que debiera poder operarse a nivel económico sin ningún tipo de fronteras. Bien, pues esto lo que supone es una contradicción manifiesta con sus hechos. Aquí lo que se está buscando es desincentivar, desmotivar, penalizar cualquier tipo de inversión que se haga en términos de mercado y ya he dicho que no soy la gran defensora a la hora de poder fomentar cuestiones comerciales y turísticas, aquí es que se está vulnerando toda la normativa que tenemos, se está vulnerando todos los acuerdos incluso la razón de ser de la propia Unión Europea, pero es que están de algún modo quebrantando lo que sería esta supuesta razón de ser, defendiendo ese capitalismo sin trabas donde precisamente es el capital, es la inversión lo que debe poder moverse sin ningún tipo de barrera. Tanto es así que se nos criminaliza precisamente a quienes defendemos lo contrario, pero la realidad es que ellos mismos se están incumpliendo. E insisto, con una afectación brutal, brutal para los países que buscan comerciar y que buscan integrarse dentro de este sector turístico muy particularmente, pero es que lo es también para la ciudadanía de España y de la Unión Europea, cada vez que ve limitada su actividad y derechos que sí que tiene reconocidos dentro de su propio país, como pueda ser esta libertad de movimiento de capitales, esta libertad de empresa. Son directamente contradictorios en sus palabras, pero también en sus actuaciones. No hay por dónde coger una defensa que se pueda hacer de esta ley, mucho menos de los títulos 3 y 4. No hay ninguna defensa posible respecto al genocida, bloqueo y por supuesto es aún más triste que pueda ser Estados Unidos quien busque defender o abanderar causas en este sentido, por no hablar de todo lo que supondría a nivel internacional la infame ley o la infame aplicación que revertiría derechos tan protegidos y sagrados incluso en nuestro ordenamiento jurídico y también en el suyo como es la propiedad privada. Así que, en conclusión, te diría que quienes están siendo más tramposos a costa de todos nosotros y de todas nosotras es el propio Estados Unidos, con una afectación real, no solo a Cuba, que es evidente o a España o la Unión Europea, sino también y no lo olvidemos a sus propios conciudadanos quienes se ven directamente limitados a todos los niveles pero también dentro de esta defensa y su abanderada libertad de empresa y libertad de movimiento de capitales. ¡Gracias! 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 Gracias!